Música Mis queridos referees, ¿cómo están? Yo ya desde temprano lista aquí en Downtown Houston Me tocó venir a ver mi acreditación Bueno, es un día intenso Voy a subir aquí a ver lo que hay de NFL para los fans en este lugar También aquí está la NFL Experience Y ya estuve platicando con la gente de aquí de prensa 5.000 personas, 5.000 periodistas que acreditan de todo el mundo para un evento como este Así que ahí nos tocó estar con gente de Sky, de Alemania y de muchos otros lugares que vienen para este gran evento Música Este es el lugar en donde está toda la prensa, diferentes medios de comunicación de todo el mundo Que vienen aquí a transmitir programas de televisión, programas de radio Y bueno, aquí está también todos los lugares en donde la gente está sentada con sus computadoras Para poder mandar toda la información, una especie de media center para este Super Bowl Así que nos seguimos viendo a lo largo de esta semana Les mando un beso enorme y estén muy pendientes de mis redes sociales aquí Desde el Super Bowl 58 Música Música